Vamos a hablar de los aviones que transportan la carga. ¿Dónde se transporta la carga? Pues la carga se transporta en aviones específicamente dedicados y en aviones de fuselaje ancho, aviones de dos pasillos. ¿Por qué? Porque las bodegas de estos aviones están mejor adaptadas para poder meter y sacar la carga rápido, además las escalas son de mayor tiempo porque normalmente en aviones más pequeños las escalas tienden cada vez más pequeñas, valores de veinte minutos, media hora, en los cuales no da tiempo a manejar bien la carga, además de que las bodegas son pequeñas y es difícil meter y sacarla. Aquí vemos de IATA, de una documentación que se llama e-chart book, que publican cada trimestre, que los aviones cargueros bajaron bastante en el dos mil nueve, dos mil diez debido a la crisis y más o menos se han mantenido desde ahí en dos mil y pico. En cambio, los aviones de widebody han ido incrementando porque las compañías para pasajeros les interesa ir teniendo cada vez más y está, fijaos que va, está previsto, va subiendo, estaban del mismo orden más o menos y han ido subiendo, 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 hasta ver pues de dos mil quinientos, casi mil mil más. Bien, y las previsiones son que además en el dos mil veintinueve aumenten los aviones grandes encima y crezca el porcentaje, parece que los aviones medianos de fuselaje ancho van a disminuir su porcentaje y se van a repartir entre aviones muy grandes de fuselaje ancho tipo tres ochenta, siete cuatro siete y va a crecer también la flota de aviones de fuselaje estrecho. Bien, si nos vamos, comentando algunos datos más de estadísticos de la carga, vemos si nos vamos a la ocupación de estos aviones, veremos que desde el dos mil ocho, que hubo hasta aquí la crisis, se ve claramente, tenemos que el factor de carga se ha movido entre el cuarenta por ciento y el cuarenta y cinco por ciento. Este factor de carga se refiere a todos los aviones que tienen capacidad de carga. Si trabajamos solo con los aviones cargueros puramente, este factor según Ayata también es bastante mayor, es del orden del setenta por ciento, pero como una parte importante de la flota son las bodegas de los aviones de fuselaje ancho de las compañías de pasajeros, pues este factor en la parte de carga está en torno a un cuarenta y cinco por ciento. Y las horas de utilización diaria de los aviones específicamente de carga se mueven, bajaron a diez horas y se mueven en torno entre diez, fijaos aquí, bajaron a nueve, entre diez y ahora están otra vez subiendo a once horas diarias de utilización de estos aviones. Bien, con esto termino este polimedio.